Música Música Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Escribítele una carta Mándemele contestar De Recoviotra un amante Sé que te interesará De Recoviotra un amante Sé que te interesará Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba Porque me mi no recoya Lo interdibucará Adiós, Lucerito Alba Adiós, Lucerito Alba ¡Gracias!